Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo hito de Roblox para canal chicos El día de hoy nos encontramos en Toilet Tower Defense y me encuentro bastante emocionado Porque mucha gente me ha preguntado y yo también me puse a investigar esta nueva unidad La de Brown Sweet Cameraman y me han dicho que si realmente este tipo de unidad nueva Que es de categoría rara vale la pena y es algo que el día de hoy les quiero demostrar Si vale o no la pena y es algo para que lo tengan más que nada a conciencia Para saber si lo usan o no en su equipo porque es la última unidad y es la nueva Y vamos a colocarnosla ok así que les voy a demostrar Primero antes que nada les quiero decir algo esta unidad pueden ver que su DPS Pueden verlo por aquí que está de 75 a 750 Su competencia realmente sería el Dark Speakerman con un DPS de 80 a 1500 Pero esta unidad es legendaria puesto que esta pueden ver por aquí que es básicamente rara ok Entonces es dos escalafones abajo porque porque tenemos aquí las prácticamente primero están las básicas Luego están las no tan comunes luego de eso están las raras que aquí es donde se encuentra Luego están las épicas legendarias y las míticas y las exclusivas no también Pero esta pueden ver que para ser rara es bastante buena porque es fácil de conseguir Y también dense cuenta que su otra competencia sería el Ninja Cameraman Estos dos son su competencia Este tiene un DPS de 100 a 2000 Este de 80 a 1500 Y este lo tiene muy bajo de 75 a 750 ok Pero yo sé que es nueva y mucha gente le da curiosidad Así que vamos a ponerlo en competencia De hecho vamos a... me voy a quitar esto tantito Vamos a quitarnos esta de por aquí Y lo vamos a poner a comparación con su competidor más cercano que sería el Dark Speakerman La verdad que son bastante buenos los dos Y para irlo a probar nos vamos a ir a Toilet Headquarter Bien vamos a probarlo primero en dificultad mediana Sería algo injusto colocarla en dificultad Nightmare Puesto que no va a servir de mucho Aunque al final vamos a hacer una prueba como se daría si lo utilizaran en un Nightmare Pero bueno vamos a ver Y vamos a utilizar primero antes que nada Vamos a colocar una granjita Bien vamos a colocar una granja por aquí Para que básicamente nos dé dinero Y ahorita vamos a colocar a uno de estos dos chicos ok Pueden ver que estos dos son competencia directa Puesto que los dos cuestan 150 Y si me dicen cuál es mejor Obviamente el Dark Speakerman siempre va a ser mejor Pero también tomen en cuenta que es legendario Y a veces cuando una persona va comenzando Tener un legendario es algo difícil Así que bien vamos a colocar a este chico por aquí Vamos a dejarlo puesto Y vean que su DPS ahorita es bueno La verdad no es una unidad tan lenta Realmente es hasta incluso un poco rápida Y eso es algo bastante bueno La verdad que la skin está bastante bonita Ya la he probado En el video pasado la probé Pero el día de hoy la estoy comprobando O como sirve Comprobándola como una unidad buena Y si no va a ser tan buena Porque evidentemente es rara Así que vamos que podemos acabar con eso Sin ningún tipo de problema Bien Y necesito un poco de dinerito Bien vamos a colocar solamente este por aquí Para tener un poco de dinero Y vamos a darle Skip Wave Ok vamos a ponerle su siguiente mejora Pueden ver que la siguiente mejora Ya tiene dos pistolas Lo que es bastante bueno Y eso la verdad ayuda muchísimo Y vamos a ponerlo Ahorita vamos a intentar pasarnos El modo difícil Solamente utilizando esta unidad Como ataque Ok y al final vamos a colocar el otro Para que vean como ataca Y cual les convence más a ustedes Ok así que bien Vamos a ver Ahí se nos ha pasado uno No me importa mucho que se pase uno Realmente Vamos a ver Quiero colocar otra granja Para tener algo de dinero Y poder hacer un poco más de mejoras Y bien vamos a darle Skip Wave Genial Tenemos un poco más de dinero Vamos a colocar esto Nada más para hacer un poco de dinero Y que nos vaya un poco mejor Genial Vamos a dejar esas unidades por ahí colocadas Y vean que cuando vienen unidades rápidas O sea siempre está Esta es su posición original Pero cuando se acerca Pueden ver que utiliza ambas manos Para sacar las dos pistolas Ok así que eso es bastante épico Bien vamos a ver Voy a darle aquí Skip Wave Para tener un poco más de dinerito Y vamos a sacar unas cuantas granjitas más bien Vamos a poner otra por aquí Y listo Ya tenemos el máximo Y ahora voy a sacar unos cuantos De Ay me he equivocado chicos Me equivoqué Me equivoqué Bueno no importa Vamos a sacar unos cuantos de esto Y listo Vean que en la segunda mejora Va bastante bien Ahora le vamos a poner otra mejora más Ahí está Tenemos su siguiente mejora Y vean que el DPS ha aumentado Eso es bastante bueno La verdad el Damage lo aumentó El Radio lo aumentó Y el Cooldown Es el mejor cuando llega a su máxima mejora Vean lo tiene así Daño de 150 Radio de 18 Y Cooldown de .2 Lo que es muy bueno Si lo colocan un poco más acá Estaría mejor Porque podría atacar a los otros Y eso sería bastante bueno Y vamos a ir omitiendo ronda Vamos a ver Como se le da solamente A tan solo Uno solito Ok La verdad que es bastante bueno Yo les recomiendo Si lo quieren utilizar Para básicamente El modo mediano O el de 30 oleadas Como le quieran decir Es bastante bueno Que lo pongan Miren yo lo colocaría Aquí lo más pegadito posible ¿Por qué? Porque así abarcaría Y les pegaría Hasta los de acá Y si lo ponen Por ejemplo Aquí en la esquina Abarcaría de aquí Y llegaría a la esquina de acá Y daría toda la curva Es como el mejor sitio Para colocarlo Recuerden que esto Solamente ahorita Por ahora una prueba Y estamos viendo Cómo se comporta Esta unidad Ok Así que pueden ver Tiene 4 niveles La verdad que ponerlo Es bastante barato Y ahorita lo vamos a probar Contra este otro chico Bien Vamos a ponerlo aquí Esta ahorita lo voy a borrar Solamente recuerden que es una prueba Y lo vamos a colocar aquí Y vamos a mejorarlo A su grado máximo Ok Pueden ver que este Tiene daño de 150 Este está duplicado Lo tiene de 300 Y aunque este no tiene arma Su rango es bastante amplio Y eso es bastante bueno Ok Pueden ver que a este En la primera pasada Se le escapan algunos cuantos Y vamos a ver Contra su competencia Que es el Dark Speakerman A ver qué tal se da Así que vamos a liberar Aquí el Dark Speakerman Al Dark Speakerman Le ha tocado un poco más difícil Le tocó una unidad Que ya estunea Así que es algo Que hay que tomar en consideración No dejó que lo estuneara Y vean Cómo ataca de rápido Les digo Realmente para unidad de golpes Yo diría que esta Y el Ninja Cameraman Bueno Ninja Cameraman Es mejor Pero es más caro Realmente si lo comparamos Por precio Esta sería su Esta Mira Este podría decir Que esta es como la versión Uno antes de este O sea este es como el Pro Y esta es como la versión Noob De este Evidente es mejor Que el Cameraman Es mucho mejor Pero no va a ser mejor Que el nuevo Ninja Cameraman O tener el Dark Speakerman Esos son como las mejores Unidades Ok Pueden ver que este Realmente No puede ni entrar a su círculo O sea Quiero que vean eso Solamente De que llegan aquí Entrando Este les da una cachetada Y con eso Básicamente Estamos acabando Con ellos Ok O sea no pueden hacer Absolutamente nada Y eso es bastante épico De esta unidad Recuerden Esta es legendaria Y esta es rara O sea todavía Falta el rango de épico O sea esta es como nivel 3 Y esta es como nivel 6 Entonces es muy obvio Que esta va a ser Mucho mejor Si llegan a tener estas dos Yo les recomiendo Obviamente utilizar esta Pero si van empezando Esta unidad Realmente es buena Tomando en cuenta Que es una unidad rara Ok Así que bueno Vamos a vender esta Vamos a ver que tal Se nos da en este modo Pero solamente Utilizando estas unidades Así que bien Si la ponen aquí Es lo que les digo Si la ponen ahí Pueden ver que abarca Hasta allá Eso es lo bueno Ya vieron Si lo ponen ahí Puede abarcar hasta acá Y les voy a enseñar Otro ejemplo Si la colocan justo Aquí en este mapa Pueden abarcar Hasta el otro carril Y esto les va a dar Mucha curva Que es bastante bueno Porque pueden llegar Un poco más lejos Vamos a colocar esta aquí Y si la colocan pegado Les digo Es mejor porque abarcan Todos los carriles Vamos a intentar Ver como nos va En modo mediano Con skip wave Con auto skip Y vamos a Mejorar todo esto Al máximo Listo Y tengan cuidado Con estos Porque realmente Esos se los van a stunear Hay que tener un poco De cuidado con eso Y vamos Que vean Oye Les bajamos bastante bien La vida La verdad Les digo Para ser una unidad rara Es muy buena Y vamos a colocar Algunas cuantas más Bien Voy a colocar esta Bien Se colocó esta hasta acá Esta va a ser capaz De stunear A todo Digo De atacar Desde aquí La curva Y luego va a echarse El retorno Si ponemos otro acá También sería muy bueno Porque nos daría La curva Me parece A ver Vamos a colocarlo ahí Allá me quedo sin tropas Bien Vamos a darle aquí Vendemos esto Ya realmente el dinero Vamos muy bien Voy a colocar esta aquí Lo ponemos Y pueden ver que Nos faltó poquito Para dar toda la curva Bien Vamos a colocar esta aquí Y necesito vender Algunos cuantos chicos Vamos a vender Algunos cuantos Lo bueno de que lo coloquen acá Es de que no se los van a stunear Los que vayan llegando Eso es muy bueno Y vean Puede ser Oye Para ser modo mediano Y estar en dificultad Pues si Básicamente mediana Vamos muy bien Vean como Estamos arrasando Y acabando con todos Y eso es de verdad Muy pero muy bueno Genial Vamos a acabar con estos Bien Oye Lo estamos haciendo excelente Voy a quitar este De por aquí Y ya tengo realmente El dinero suficiente Para colocar otro aquí Bien Vamos a colocar otro Y quiero ver como se nos da Vean Ok Nos han dormido algunos Y lo vamos a ver Voy a vender uno más de aquí Vamos a vender este Y este lo voy a colocar acá Por los que se puedan llegar a escapar Bien Vamos a colocar uno aquí Mira Pegadito A esta parte Para que nos ataque ambos carriles Bien Vamos a dejarlo ahí Y esto va a encargarse De agarrar toda esta curva Y agarrar Los que se van por aquí Ok La verdad que me gustó mucho La verdad si está buena la unidad Y ya se le empieza a dificultar un poco Me acabo de dar cuenta Que se le empieza a dificultar Ok Eso es algo Algo de tener cuidado Se le están escapando Algunos cuantos Y si se les escapa Nada más voy a colocar este Para que los ayude O sea Y prácticamente no Que no pierda Quiero ver como se comportan Solamente voy a colocar un titán Hasta allá escondido Nada más para que ataque a los Que se están escapando Y solamente Para eso lo vamos a colocar bien Vamos a dejar Este titán Por acá escondido Y no va a hacer nada Este solamente Va a impedir Que los ataquen Vamos a ponerle unas cuantas mejoras Y listo Yo creo que por ahí Ahí Miren si lo dejamos En este Miren uno más Ajá Perfecto Sabía que iba a llegar Hasta esta parte Ok Pueden ver que Si usan solamente Esta unidad Prácticamente en modo mediano Si se muere uno Vean O sea Se nos van Se nos van las unidades En un punto Ya no pueden darse abasto Ya se dieron cuenta Bien Voy a vender estos cuatro Chicos Vamos a vender este Voy a vender este Este Y este Vamos a colocar más Vamos a colocar más De estas unidades Voy a colocar por aquí Vamos a colocar otro Por aquí Voy a colocar otro Por aquí Y vamos a mejorarlos Prácticamente a todos Bien Vamos a ver Que tal se les da Ya en oleadas avanzadas Del modo mediano Veo que ya se les está Dificultando algo Bueno Eso me ayudó mucho a pasar Y pueden ver que Si no fuera por ese Ya se me hubieran ido Algunos cuantos Bien Vamos a colocar otro Aquí Y vamos a ponerle Ahí está Todo al máximo Vean Este El boss toilet Se les escapó El spider toilet Se escapó Y estos de aquí Se escaparon Básicamente Si solo estuviéramos Con esos Ya hubiéramos perdido Si No es tan buena Realmente no es muy buena Les digo Si pueden conseguir O sea Si quieren una unidad De golpe rápido Para estrategias Yo a lo mejor Les recomiendo este El dark speakerman Que se esperen Y consigan dinero Para poder Conseguirlo Porque si no Va a estar muy difícil Uy se están Hasta Me están llegando muy lejos Hasta me están Uy se están yendo bastantes Vean Se están yendo algunas cuantas Y hasta a mi propio titán Le está costando trabajo Chicos Vean Ok Si no no Al titán Vean le costó trabajo Ni con la ayuda Al titán pudieron Ok Pero bueno Eso es como es la unidad Ya se dieron cuenta La verdad que la unidad Es algo mala Si la usan por si sola Es algo mala Pero si por ejemplo La combinan con la tv woman Y ponen una tv woman Con este O de alguna otra Forma de combinaciones Es mejor Pero si quieren utilizar Esta para pasarse A otro modo No se los Recomiendo Absolutamente Para nada Ok chicos Y vamos a hacerle La prueba definitiva Vamos a irnos a palm paradise Y vamos a ver Cómo se comporta Bueno Puse palm paradise Porque es un mapa Muy grande Sé que es de los más difíciles Pero Este me va a dar tiempo Para probarlo En modo pesadilla Vamos a ver Cómo se nos da Con esta unidad En modo pesadilla Vaya Eso va a ser Una absoluta Absoluta Locura No me imagino Cómo va a ser eso Ok Ese es el equipo Que tenemos Es básicamente Para ver Qué tan lejos Llegamos Con esta unidad Así que bien Vamos a darle aquí Auto skip Bien Vamos a empezar Voy a colocar Este por aquí Y Este por aquí Genial Vamos a ver Cómo se comporta Esta unidad Bien Primero necesito Conseguir dinero Para poderlos mejorar Y realmente Que obtengamos Un buen resultado Yo creo que lo vamos A probar En esta parte Y otro En esta parte Para ver Qué es lo que sucede Bien Vamos a ver Genial Tengo un poco más De dinerito Vamos a colocar Esta para que sea Estuneada Y necesito Les digo Conseguir Antes que nada Muchas unidades De estas Para irlas colocando Y así Poder avanzar Bien Vamos que La granja Me ayuda también A conseguir dinero Ok Ya vienen llegando Nuestros amigos Por la parte de arriba Así que vamos a colocar Esto por aquí Listo Y necesito colocar A este chico Por acá Bien Vamos a mejorarlo Ahí está Lo tenemos Mejorado Ok Estamos en modo Pesadilla Recuerden Esto es modo Pesadilla Así que esto va a ser Difícil Y no sé Qué tan lejos Podamos llegar Pero es una prueba Que le estamos haciendo Sé que la unidad No es tan buena Como esperaríamos Pero al menos Vamos a ver Bien Ahorita voy a colocar Otro Yo creo que Si lo coloco Mira si lo coloco Aquí Sería un buen sitio Para conseguir algo De dinerito Y que no se nos escapen Tanto Las unidades Ok Vamos a ver Yo sé que este método Funciona para Este mapa Pero no sé si con esta unidad Vaya a funcionar bien Vamos a ver Ahí está Genial Le falta más Mejoras Necesitamos que sea Un poco más fuerte Y bueno Al menos Vean Oleada 7 No se me ha pasado ninguno En modo pesadilla Eso es lo de verdad complicado Vean Pueden ver que los Mutant Toilet No puede ser Al Mutant Toilet No le bajo nada chicos No le bajo nada Al Mutant Toilet No Eso está difícil Ok Vamos a ver Voy a mejorar algunos Voy a mejorar este Si tengo dinero Voy a intentar mejorar Otro de por aquí Por ejemplo Estos los vamos a intentar mejorar Y bueno No se están pasando Estamos en la oleada 8 Modo pesadilla No se está pasando mucho Vamos a colocar otro aquí Otro aquí de mejora Otro aquí Y esto es como tener Más Para el dinero Básicamente Bien Vamos a ver Necesito dinero chicos Necesito dinero Ahí está Genial Ya Hemos mejorado ese Perfecto Bien Tenemos un poquito más de dinerito Vamos a mejorar este de por aquí Y Me falta un científico No? Si, si, si Me falta un científico No me había dado cuenta Le vamos a colocar este científico aquí Le coloco esto Esto Y Vamos Que le voy a colocar A esta otra mejora Y listo Básicamente Ahí tenemos Ya la oleada 10 En modo pesadilla No inventes Oye Me está sorprendiendo un poco En el otro mapa No se le daba tan bien Pero en este se le dio un poco mejor Genial Yo creo que es hora de colocar otro Vamos a colocar otro Mira Le voy a colocar justo por aquí Le vamos a colocar uno enfrente del otro Le vamos a poner esto Y le voy a poner esto Para que no lo stunen Bien Vamos a ver No tengo suficiente dinero Ok Vamos a esperar un poco Le ponemos esto Bien Estamos en modo pesadilla Recuerden que es modo pesadilla Y Vamos en la oleada 12 En modo pesadilla ¿Cómo es esto posible? No lo sé Ni cómo hemos llegado hasta la oleada 12 En modo pesadilla Yo pensé que íbamos a A morir antes Pero no Se está comportando bien Ok Han stuniado a este Stunieron a este Sabía Es que en modo pesadilla Te stunian Muchísimo Eso es lo que lo hace difícil Obviamente En modo pesadilla Bien Vamos a colocar otro más A ver qué tal se le da Listo Y vamos a colocar otro más por aquí Y igual Mejorado al máximo Bien A ver Quiero ver el rango Vamos a ver Quiero otro aquí Y Ay no Ay ya no me deja Tengo todo al máximo Bien Vamos a vender uno de estos Y no Se nos ha pasado uno Se le pasó uno A ver rápido 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 Vamos rápido 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 Mejoremos al máximo Por favor Puedes acabar con él Acaba con él No Es muy débil Es muy débil chicos Es muy débil Bueno No hemos muerto Realmente todavía No hemos muerto todavía Pero si este se pasa El Flying Bustle Ya habríamos muerto Ok Bueno Vamos a ver No Se pasó Ok Llegamos a la oleada Ah espera espera No hemos muerto ¿Cómo no morimos? Ok Estoy consciente Que no vamos a sobrevivir así Así que vamos a ponerle aquí Una mejora más Y voy a poner aquí Un titán Vamos a ver con eso Hasta dónde llegamos Quiero intentar hacerlo Con estas unidades Chicos Quiero intentar hacerlo Con estas unidades Yo sé que es difícil Pero Vamos a ver Qué tan lejos llego Sé que tal vez no sobrevivo Pero vamos a ver Qué tan Ay no puede ser Que no me deja No me deja chicos Vamos a ver Mira este lo voy a vender No necesito colocar el titán aquí Rápido 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 Titán Titán Ahí está Vamos Mejora 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 el titán Mejora el titán Ok Estamos ayudándolos Ya O sea sé que Esto era de un inicio Pero Vamos a ver si con esto Podemos Por favor Dinero Un poco más de dinero Necesito dinero Bien Ya casi llegamos a la oleada 20 en modo pesadilla Vaya Esto es mejor de lo que me llegué a esperar Ok Y aparte estoy con todo el tiempo Autoskip prendido O sea Eso está difícil Teniendo estas unidades Bien Hemos pasado Solamente 5 minutos En modo pesadilla Y ya vamos en la oleada 17 Vaya locura chicos Bien Vamos a ver Airplane Ahí está Y No Se escapó el airplane Es que les digo A ver Y este no va a acabar con él ¿Verdad? Obviamente Vamos a ver No obviamente No es muy débil Les digo Está bueno Pero no va a servir Para modo pesadilla Y pueden ver Ahí está Modo pesadilla En Palparadise Pero bueno Este era Lo que quería demostrarles Realmente la unidad es buena Es buena Pero tomen en cuenta Que es una unidad rara Pero si quieren utilizarla Para un modo Pesadilla Yo les recomiendo Obviamente el Dark Speaker Es buena la unidad Pero No va a ser como para que se pase En el modo pesadilla Y vean que lo jugué bien Y llegamos así Hasta la oleada 18 Ganamos este dinero No está tan mal Así que espero les haya gustado No olviden de dejar su like Díganme su opinión en los comentarios Y sin más que decir Me despido ¡Adiós!